Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a esta hora a El Clavo TV. Este es un programa que realizamos todos los jueves para hablar de temas interesantes de nuestra ciudad. Hoy estaremos hablando de la cirugía estética, la belleza al alcance del bisturí. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Revista El Clavo en Twitter e Instagram y también en Facebook como Revista El Clavo. Y si quieren tener buen contenido y contenido diferente pueden ingresar a www.elclavo.com. Llegó el momento de saludar a mi compañero Felipe Delgado. Hola Felipe, buenas tardes. Buenas tardes Salomé, ¿cómo están todos? Buenas tardes por supuesto a la amable audiencia del Canal 14, hoy estrenando Revista. Siempre me toca estrenar Revista, Salo, siempre. Aquí está Mariana Pajón, nuestra Mariana Pajón en nuestra portada de la Revista El Clavo, edición número 84. Más adelante vamos a tenerles una invitación para que ustedes conozcan un poco más acerca de esta nueva edición. ¿Cómo le fue ayer en el triunfo de nuestra selección Colombia ganándole 1 por 0 a Brasil? Nos sacamos la espinita, Salo. Súper bien, exactamente eso le iba a decir, que nos sacamos la espinita y muy contenta, grité el gol, hacía todo pulmón. Y no, súper chévere, ¿usted con quién se lo vio, con su familia? Sí, sí, con mi familia, en la casa, tranquilo. Tranquilo. Hoy había que madrugar, entonces tranquilo, pero contento obviamente porque ganó nuestra selección Colombia. Claro que sí. No, yo en cambio sí un poquito más de juiciada, me fui con mis amigos por ahí a un barcito y no contentos todos. Y que uno, es muy curioso que uno cuando ahí hace esas fiestas o un partido, todo el mundo se conoce con todo el mundo y todo el mundo se abraza con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo es técnico de fútbol. Ah, eso es, todo el mundo es técnico del fútbol. Bueno, Felipe, ¿qué le parece si ya vemos nuestro editorial aquí en El Clavo TV? Verse bien. Es una de las reglas que se han establecido en esta era marcada por la moda, las comunicaciones y los ideales de belleza. No importa cómo hayamos nacido, cómo sea nuestra constitución genética y morfológica. La misión es poder mirarse al espejo y sentirse bien. Lógicamente, la belleza es un tema subjetivo que varía de persona a persona y que está relacionado directamente a su crianza y a su entorno social. Sin embargo, en la actualidad, los cánones impuestos por los medios de comunicación han construido en el imaginario colectivo un modelo específico de cómo deben verse los seres humanos. Recurrimos a dietas, ejercicios, trucos de maquillaje, todo con tal de parecernos a esos ídolos de la perfección. Pero cuando esto no es suficiente, tenemos que proceder a métodos mucho más fuertes. Aquí entra a jugar la cirugía estética, que no es más que un procedimiento que ayuda a moldear nuestro cuerpo para que nos sintamos más conformes y felices. No criticamos a las personas que se practican estos procedimientos. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, hasta alcanzar su bienestar. Queremos recalcar que este tipo de acciones deben hacerse con total responsabilidad y de la mano de gente capacitada en el tema. No vaya a ser que por querer aumentar senos o reducir barriga, expongamos innecesariamente nuestra vida. El debate está abierto. ¿Son las cirugías estéticas un factor para ser felices? ¿Vernos bien físicamente nos ayudará a tener plenitud en nuestra vida? ¿Qué tanta importancia le damos a la apariencia? Esta tarde, en El Clavo TV, nuestro tema será la cirugía estética. Belleza hecha con bisturi. Interesante nuestro tema, además que estoy segura que todos nuestros televidentes ya están súper pendientes porque es algo que le interesa a muchos. Pero Felipe, ¿cuál es la mujer perfecta físicamente hablando para usted? Mire que yo soy un poco más de la onda de lo natural. Me gusta más una mujer que se preocupe más por lo fitness, que sea más deportista. Yo voy más por esa onda, pero yo le quiero hacer una pregunta para que... Yo creo que no la necesita, pero si usted considera que la necesita, ¿qué cirugía plástica se realizaría? Yo considero que sí la necesito y creo que me haría la nariz. ¿La nariz? Sí, sino que me causa un poquito de temor porque qué tal que cambie mucho el rostro, entonces sí me da como miedito en esa cuestión, pero de pronto si me animo sería eso, lo único que me haría. ¿Y si sus fans le dicen, no Salomé, hágase la cirugía numeral, hágase la cirugía, ¿qué? ¿se la hace? No, pues obviamente uno a veces siempre pregunta a los amigos, ¿ves, será que la necesito o no? Pero más bien me sentaría yo mismita a reflexionar con la almohada, a ver si es necesario o no, porque me da mucho temor lo que te digo, que sí cambia mucho mi rostro físicamente, entonces, bueno, y uno se queda y cómo queda uno ahí todo diferente, qué miedo, no, ese es como el temor. Bueno, Felipe, ¿usted qué piensa de los ideales de la belleza que nos vende la publicidad? Son muy fuertes, yo creo que eso ayuda mucho a uno decir, no, pero es que yo quiero que mi novia tenga esto, o que se haga lo otro, es muy fuerte, yo creo, y la publicidad nos induce a consumir, nos induce a adquirir, entonces, ¿por qué no también nos puede inducir a saber cómo debe ser una mujer físicamente bella? A mí me parece eso complicado de lo que decía, yo quiero que mi novia se haga esto, porque he visto muchos casos que le dicen, amor, opérate aquí, ay no, muy duro, ¿no? Que le digan, ven, ¿por qué no te operas? Sí, sería un golpe. Complicado, ¿no? Complicado, pero entonces, sigamos por esta onda, físicamente, ¿qué debe tener un hombre para que sea sumamente atractivo para Salomé? Bueno, como ya, yo comparto mucho lo que decías, que sea como deportivo, atlético, sí, eso, de pronto que las, aquí nuestro productor dijo algo importante, el Deportivo Cali también, pero eso, que sea muy saludable y que le guste verse bien, porque hay personas que no se tiran a abandono y que me quieran como estoy. Bueno, vamos a nuestro primer corte de comerciales, pero antes vamos a ver las recomendaciones de nuestro director, César López. Hola amigos del Cloud TV, Cali es una ciudad llena de oportunidades, en este caso vamos a hablar de las oportunidades culturales, estamos ubicados en una zona privilegiada, estamos cerca del Pacífico, recibimos gente de Nariño, del centro de Colombia y tenemos una ciudad llena de expresiones artísticas de varios tipos, somos una ciudad privilegiada por esa parte. La parte artística, la expresión artística nos ayuda mucho en diferentes barrios, tal vez donde están ustedes en este momento, para que los jóvenes empiecen a ingresar en agrupaciones artísticas, eso lo aleja del tema del delito, del consumo, de muchas cosas que son positivas, pero más allá que eso necesitamos oportunidades para que las personas expresen, expresen la parte artística, para que crezamos de una forma multicultural. Cali es una ciudad que llega todo el tiempo a actividades, durante todo el año tenemos una gran cantidad de actividades y muchos no sabemos de ellas, por eso la invitación es que ustedes entren a elclavo.com, donde siempre tenemos una agenda cultural amplia, todos los días en Cali hay actividades culturales, de teatro, de danza, expresiones artísticas, del cine, que está cogiendo mucha fuerza, debemos apoyar a estos emprendedores culturales con nuestra presencia y obviamente pagando la boleta. Y ya saben, toda la agenda cultural la pueden encontrar en www.elclavo.com, en nuestras redes sociales, arroba revista El Clavo en Twitter, revista El Clavo en Facebook, ahí pueden encontrar toda la programación cultural de la ciudad y muchas veces del departamento. Y los martes tenemos el espacio en El Clavo en Radio, a las 8 de la noche en Univalle Estéreo, también donde siempre tenemos un emprendedor cultural y siempre la música del talento vallecaucano. Chao, chao. Regresamos al Clavo TV, hoy hablando de las cirugías estéticas, nos acompaña Ricardo Maya, cirujano cosmético. Ricardo, buenas tardes, bienvenido al Clavo TV, qué placer tenerlo esta tarde aquí. Bueno, Salomé, muy buena tarde, muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludando a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, Ricardo. Yo quiero empezar con una aclaración. Usted es cirujano cosmético. Cuéntele a las personas un poco acerca de ustedes, su trayectoria y la diferencia que hay entre cirujano plástico y cirujano cosmético. Bueno, te cuento. Yo soy médico hace 10 años de la Universidad Libre, hace 4 años hice medicina estética en Buenos Aires, y en Buenos Aires conocí la embúsqueda de la cirugía plástica, de hacer cirugía plástica, y ya me di cuenta que para hacer belleza en el mundo como tal, en el planeta Tierra, han diseñado un método, ¿cierto?, donde no necesitas estudiar 5 años para estudiar cirugías reparadoras, ¿cierto?, sino que solamente estudias y te enfocas en hacer belleza. Eso se llama ahora cirugía cosmética. Vos pueden encontrar cirugía cosmética en cualquier país del planeta Tierra, existe, está corroborado y comprobado que los centros de entrenamiento son funcionales, se entregan todo lo que son la cantidad de horas, cátedra y los procedimientos que enseñan, bueno, para que un profesional salga formado. Bueno, la diferencia pues como tal entre ser cirujano plástico y cirujano cosmético, son uno, el que el cirujano plástico se entrena en reparar, ¿cierto?, enfermedades, secuelas de accidentes o lesiones, ¿cierto?, y además de eso aprende a hacer belleza, bueno, pero su máximo entrenamiento y se basa en esto. Hay una, hay una, la American Board of Cosmetic Surgery, ahí tiene una imagen donde representa los dos entrenamientos, donde en esos cinco años el cirujano plástico tiene un entrenamiento, como les digo, en estas patologías que necesitan reparar para dejar al cuerpo estéticamente o cosméticamente armonioso, mientras solamente el cirujano cosmético se entrena en hacer belleza. Esa es la más grande diferencia que tiene esto. Vea, pues, ya hoy aprendimos las diferencias. ¿Es verdad que en Cali es la capital de las cirugías plásticas en Colombia? Salomé, te cuento que eso es totalmente cierto. Cali, como la capital de la salsa, la capital de la belleza en Colombia, y es la ciudad donde más cirugía plástica se hace, más cirugía cosmética se hace en Colombia, seguido de Bogotá y Medellín. Vea, pues. ¿Quién, Ricardo, establece los estándares o ideales de belleza? Mira, eso, el estándar de belleza es 100% cultural, es étnico. Vos no puedes decirle a un, digamos, aborigen de la Amazonía, donde su belleza es perforar su cuerpo con plumas, adornarlo con pinturas de derivados de frutas o de minerales, con el estigma de la belleza de la ciudad. Bueno, así mismo, entre las diferentes regiones del país, vamos a encontrar que hay diferentes perfiles de lo que es la belleza. Por ejemplo, la mujer del valle, que con este calor muestra más piel, más carne, ¿cierto?, que con respecto a lo que es la mujer de Bogotá o la misma de Medellín, o la misma gente que vive en la costa caribe. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis con nuestro invitado, porque llegó el momento de ver qué le respondió la gente en la calle a Luis Gaviria. Y el clavo se vino hasta la plazoleta del CAMP para aprovechar el espacio y preguntarle a las personas si ellos se someterían a una cirugía estética y si lo hacen, qué parte de su cuerpo mejorarían. Soy Luis Gaviria y este es el Vox Pop para el Clavo TV. Si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerse una cirugía plástica, ¿ustedes se la harían? Sí. ¿Qué te operarías? Me haría agrandamiento de labios. Pienso que son un poquito pequeños. ¿Y eso para qué? ¿Para besar mejor? Claro. Si usted tuviera la oportunidad de hacerse una cirugía estética, ¿usted se la haría? Sí. ¿Qué se practicaría? Pues que me arreglaran estico. ¿Que las orejas? Sí. ¿Y por qué? Pues, se ven un poco chistosas, diría yo. ¿Usted cuando pequeñito le molestaban por las orejas? No. ¿Nunca, nunca? Bueno, quizás tampoco. ¿Y ahora de grande qué tal le va? Supongo que lo hacen a mis espaldas. Si tú tuvieras la oportunidad de hacerte una cirugía plástica, ¿te la harías? La verdad no, porque pues, soy muy conforme con mi cuerpo, así como soy. ¿Así como Dios la trajo al mundo así? Sí, me trajo al mundo, soy muy conforme. Si usted tuviera la oportunidad de realizarse una cirugía plástica, ¿usted se la haría? No, señor. ¿Por qué? Eso queda feo. ¿Por qué queda feo? Eso queda feo para uno. Eso queda feo para uno. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta? A mí me gusta el así. ¿Así como está? Ahí está. ¿Cuerpo completo? Completo. Si usted tuviera la oportunidad de realizarse una cirugía plástica, ¿se la haría? No. ¿Por qué? Porque estoy conforme así como estoy. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta? Mis caderas. ¿Y cuál es la parte de su cuerpo que más le admiran? La nalga. O sea, que todo el tiempo en su trabajo son... No, tampoco, pero sí. Si usted tuviera la oportunidad de realizarse una cirugía estética, ¿se la realizaría? No. ¿Por qué? Soy conforme con lo que Dios me mandó. O sea, que usted es una mujer agradecida. Sí. ¿Qué es lo más bonito de su cuerpo? No sé. Todo, diría yo. Me quiero así tal cual. Una mujer con alta autoestima. ¿Y usted, si tuviera la oportunidad de hacerse una cirugía plástica, ¿se la haría? No. ¿Por qué no se la haría? No, porque la verdad es que hay personas que han sufrido muchos chascos y a uno ya le da desconfianza. Por supuesto. ¿Cuál es la parte de su cuerpo más bonita que usted considere que tiene? Las piernas. Siempre me las admiraron. ¿Siempre le han admirado las piernas? Sí. Ya que usted todo el tiempo anda en minifalda. Bueno, andaba, ¿no? Porque ya. Luego de escuchar las respuestas a nuestro Vox Pop, pudimos llegar a la conclusión de que los caleños realmente están satisfechos con su apariencia física. Ahora la pregunta es, ¿si estamos tan conformes como nos vemos? ¿Por qué hay tantas cirugías plásticas en la ciudad? Soy Luis Gaviria y este fue el Vox Pop para El Clavo TV. Chao. Muchas gracias a Luis por esa buena información, pero ¿sabe qué faltó? Que él respondiera. Que él dijera, yo me operaría tal cosa. Entonces ahorita le pregunto, Luis, ¿usted qué se operaría? Sería liposcultura, ahí me está diciendo. Liposcultura. Liposcultura. Yo sé que no está planeado, Luis de pronto me regaña, pero yo quiero preguntarle una cosa, Ricardo. Usted, así como los odontólogos lo que hacen y ellos lo confiesan, le miran mucho los dientes a las personas, los cirujanos miran mucho como los errorcitos, miran, tiene que, y en la mente pues me imagino que pensará, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse lo otro. Mira, te cuento, es así, más que los primeros años, ¿cierto? Uno está pendiente de los errores de las personas, de las imperfecciones, pero ya uno a medida avanza, tirando madurez en su profesión, uno ya pasa esas cosas desapercibidas, solamente acata o dala el apunte cuando se lo piden, de resto queda uno con la boquita callada. Mejor. Se va a ir a uno ahí con él y el, no. La desbaratamos y la volvemos a hacer. Bueno, Ricardo, ¿quiénes operan más, los hombres o las mujeres? Mira, en un principio estaban todas las mujeres, ¿cierto? En este momento hay una muy grande mayoría de hombres que están acudiendo a la cirugía, ya sea porque quieren mejorar su apariencia, sabemos que todos los hombres pues acumulamos la grasa en el abdomen, todos queremos vernos planos para dar, entregarlo al ejercicio 100%, pero bueno, en este momento ya están nivelándose la situación con respecto a los sexos. Y ahí hablabas pues de, ¿eso se llama como abdominoplastia? ¿Se llama eso o cómo se llama esa cirugía? La abdominoplastia es en el momento en que, por ejemplo, las personas muy gordas, ¿cierto? Bajan de peso o mujeres embarazadas que pierden, quedan con una flacidez dentro de la piel y el mismo músculo recto abdominal queda flácido, flojo, por lo cual sale una barriga, eso se hace una abdominoplastia. Bueno, seguimos aprendiendo, pero Ricardo, la pregunta es, ¿cuál es el proceso cosmético que más se realiza aquí en la ciudad de Santiago de Cali? Liposucción, liposucción es claro, y en este momento está en agujelado que es la lipomarcación o la lipo de alta definición, que es a través de la liposcultura moldear la grasa para que parezca músculo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comerciales, pero ustedes no se desconecten porque ya vienen las reflexiones de Michel Maya, las preguntas a quemarropa y por supuesto las preguntas del clavo. Ya regresamos. Continuamos en el clavo TV y para las personas que apenas se están conectando, prendieron el televisor, pues hoy estamos hablando de la cirugía estética. Doctor, continuamos... ¿Doctor? ¿Doctor? Ok. Doctor, una pregunta, ¿cuál es ese procedimiento tan extraño o el más curioso que la gente busca? Bueno, mira, en este momento tengo una cirugía, pues he sido pionero aquí en Cali, en el Valle del Cauca, no sé si en Colombia, lo que hacemos en el momento en que estamos haciendo la lipoaspiración o hacemos una extracción de grasa, lo que vamos a hacer en los hombres, vamos a hacer esta inyección de grasa en el pene. Bueno, y esta inyección en el pene de la grasa lo que va a hacer es que va a darle volumen, va a darle grosor al pene. Aquí hay una cosa interesante, no se puede dar grandes volúmenes al pene porque si no se va a ver más pequeño. Pero sí es muy curioso esa cirugía. Sí, sí, Luis Gaviria por interno está preguntando por eso, pero bueno, ¿puede haber adicción a la cirugía cosmética? El verse bien no es una cirugía, no es una adicción, perdón. El verse bien no es una adicción, lo que es una adicción o sería un problema dentro de la cirugía es un trastorno que se llama dismorfofobia, ¿cierto? La dismorfofobia es una enfermedad psicológica que vos te mirás al espejo y por más que tengas 20 cirugías te vas a ver feo. Sí. Te vas a ir haciendo la misma cirugía, la misma cirugía, la misma cirugía, ¿cierto? Por tratar de mejorar esa parte que no te gusta. En este caso lo más importante o que la gente más hace es la nariz y se la operan 10 veces buscando tener un efecto, perdón, la exageración del número, ¿cierto? Buscando tener una nariz más estilizada, más conforme a su nariz, a su rostro. Bueno, los invito a que veamos nuestro recomendado que hoy lo realizó nuestro director César López que tuvo la oportunidad de hablar con el rector de la Universidad Libre, así que veámoslo. Hola amigos de El Clavo TV, en este momento nos encontramos con el doctor Libardo Orejuela, rector de la Universidad Libre, seccional Cali, y vamos a conversar con él un poco sobre temas relacionados con la paz. Doctor Orejuela, ¿cuál es el aporte para la paz que tiene la Universidad Libre? Bueno, primero la Universidad Libre adelanta una investigación de orden nacional con todas sus siete seccionales sobre el tema de la experiencia sobre los viejos procesos de acuerdo de fin de la guerra que ha habido en Colombia y, por supuesto, sobre el proceso de fin de la guerra presente con la fase de la posguerra que se avisó. Y en segundo lugar, la universidad ha puesto todos los espacios curriculares y no curriculares para el debate sobre el tema de la guerra y de la paz. La Libra ha hecho, desde el año de 1994, tres cumbres nacionales por la paz, con lo más avanzado epistémicamente en el tema y con los mejores testimonios sobre ese asunto. Y avisora para octubre, creo, de este año, realizar la cuarta cumbre nacional por la paz. ¿Cuál fue la contribución de la Universidad Libre al tema del post-conflicto hasta este momento? La contribución son los debates que hemos abierto sobre el tema de la posguerra. A mí particularmente poco me gusta hablar de post-conflicto, porque el post es el después y jamás habrá un después del conflicto. El conflicto es inherente a todo tipo de sociedad, pero sí habrá un después de la guerra. Y es en esa fase de posguerra, en lo que estamos educando, que vamos a edificar la paz en Colombia, reconstruyendo el tejido social convivente roto por la guerra, la barbarie y la cadena de las violencias. Entonces, después de ese post-conflicto, ¿podríamos hablar que usted considera que se alcanzaría la paz finalmente? Es en la posguerra que se edifica la paz. Por ejemplo, lo que se está acordando en La Habana son fórmulas para desactivar los factores subjetivos de la guerra. ¿Cuáles son los factores subjetivos de la guerra? Son los motivos que mueven a hombres y mujeres al levantarse en armas contra el Estado y al actor militar del Estado a responder o a reaccionar bélicamente frente al actor insurgente. Cali es una ciudad a la que llegan desplazados diariamente, es una ciudad donde gente llega del Pacífico, de Nariño. Después de la posguerra, ¿cómo, pensemos un poco en Cali, cómo debería ser Cali para poder ser una ciudad que se acomode a esa posguerra? No, Cali tiene que inscribirse en toda la visión de la posguerra que habrá que adelantar en Colombia, con mucho más énfasis, porque Cali es hoy la capital de la guerra en Colombia. La guerra no está en Bogotá, así los comités institucionales para debatir el asunto se cocinen con chocolate de Santa Ferena. Entonces, la conclusión es que el asunto en Cali es muy grave y por lo tanto el esfuerzo para reconstruir el tejido en una ciudad como Santiago de Cali tiene que ser más sentido que en el resto del país. Muchas gracias, doctora. Seguimos con ustedes, amigos del Clavo TV. Gracias, César López, por esa interesante entrevista y continuamos aquí con nuestro doctor. Ricardo, ¿usted qué le dice a esas personas que critican a los demás cuando se han hecho un procedimiento quirúrgico? Bueno, mira, yo pienso aquí en esto de la cirugía o no, cada persona tiene el libre albedrío de tomar la decisión que mejor le corresponda, ya sea para mejorar su cuerpo o para hacer cualquier otra cosa en su vida. Yo, antes de ir con la pregunta que nos dispuso nuestro jefe Luis Gaviria, yo quiero preguntar una cosa. ¿Cómo le responden a usted a las personas que de pronto la cirugía no quedó, por ejemplo, la de la nariz, cuando no queda como ellos quieren y le dicen, ay, es que no me quedó la nariz como yo quiero? ¿Qué les puede decir a ustedes que ellos quieren más y más cirugías en la nariz? Bueno, primero, antes de cualquier evento quirúrgico, siempre tiene que haber una charla directa y sincera con el paciente, ofreciéndole un atarrizaje sobre la realidad del resultado final de la cirugía. Bueno, después de esa charla sincera con el paciente, conociendo cuáles son los alcances, las expectativas que él quiere sobre el resultado de su cirugía y uno como médico conociendo también cuál es verdaderamente lo que se puede lograr llegar a un acuerdo. Bueno, bueno, si el paciente definitivamente dice, yo quiero, hágamela de todos modos que me va a quedar bien, hay un consentimiento informado que es un documento, cierto, privado, legal, donde el médico le expresa al paciente y hace que quede consciente de cuáles son esos alcances, las limitaciones y el resultado final. Usted ahorita mencionó, una de las complicaciones para nosotros los comunicadores, Salo, nosotros hemos pasado por eso, es a la hora de pronunciar las palabras muy complejas. Sí. Y las enfermedades médicas tienen nombres muy complejos, ahora usted mencionó una, ¿cuál era, recuerda? Eh, la de dismorfofobia. Sí, yo creo que... Salome, usted puede pronunciarlo, pronunciarlo. No, ¿cuál? Dismorfofobia. Dismorfofobia. Pronúncialo usted. Dismorfofobia. Morfofobia. Morfofobia. Uy, sí, complicadita. ¿Cómo hacen ustedes al principio para aprender ese tipo de patologías? Que me dice Luis que se llaman espatologías. Sí, sí, son patologías, bueno, en la universidad, vos los primeros semestres vas a trasnochar mucho, a llorar, a comer libro, porque vas a tener que aprender un nuevo léxico, es una cantidad de palabras nuevas con las que están catalogadas las enfermedades, vas a tener que aprenderlas. O sea, vos llegas y te graduas de médico creyendo que no sabes nada, te vas a un rural donde vas a ir a ejercitar y a poner en práctica todo esto que has aprendido, y yo creo que es allí en ese momento que uno dice que se gradúa verdaderamente uno como médico, en esa práctica, y uno dice, bueno, he aprendido, sé alguito. Se pronunció la palabra. Sí, sí, sí. Usted tiene... Hace el análisis. Vamos a comerciales y ya regresamos con más aquí en El Clavo TV. Cuando hablamos de rumba responsable, para mí es inevitable recordar dos campañas institucionales que tuve la oportunidad de ver a principios de los años 2000. Una, que decía algo así como, decir no también es una respuesta, y otra que tenía un eslogan parecido a algo así como, salgo de rumba pero no me derrumbo. Y recuerdo mucho estas dos campañas porque estaba muy cercano a la adolescencia en aquel momento, y me llamaban la atención, bueno, ¿qué significa esto? Que al final no termines abrazando la taza del inodoro. Y había una imagen de una niña abrazando y un muchacho abrazando, vomitando en el inodoro. Pero más allá de eso, lo que hay que pensar es, ¿qué es ser responsables? Ser responsables es realmente ser dueños de nosotros mismos, ser autónomos, tomar decisiones por nosotros mismos. Si nos vamos a tomar los tragos, que sea entonces de manera responsable, con una capacidad de tomar decisiones propias, que en ningún momento tengamos la oportunidad de perder el control propio, inclusive si estamos ingiriendo algo que nos hace perder el control. Si va a ser así, y es una decisión autónoma que se quiere perder el control, tomar las precauciones necesarias, hacerlo en un lugar seguro, con gente segura, en compañía segura, que exista una red de control y su aporte que permita que no nos vayamos a exceder y que no nos vayamos a hacer daño. Aquí el punto central es que seamos capaces de tener una sociedad, un grupo humano, un grupo de amigos y la autodecisión de tomar decisiones por nosotros mismos, de nunca perder el control propio. Ser capaces de conocernos, reconocernos y aceptarnos. Y aceptar lo que somos realmente, no lo que no somos. Por eso, tal vez el gran error de las campañas institucionales es que nos reconocen es eso, que lo que hay que promover es que la gente sea dueña de sí mismo, que la gente tome decisiones por sí mismas, que la gente tome la decisión, si se va a emborrachar, que lo decida, pero que lo decida de manera autónoma e independiente, que no sea por presión social, que no sea porque otros lo están diciendo, que no sea porque el comercial de turno nos está invitando entonces a perder el control. Ser dueños de nosotros mismos. Ahí es donde radica la responsabilidad. La rumba, el folclor, las expresiones simbólicas hacen parte de nuestra identidad, hacen parte de lo que somos. Por eso a los licores, algunos tipos de licores se les llaman bebidas espirituosas, porque son bebidas que mueven el espíritu. Todas las sociedades tienen algún margen para poder de alguna manera romper la rutina. Eso está bien, lo importante es ser capaces de tener siempre el control, de ser dueños de nosotros mismos. Eso es la rumba responsable. Saludo especial a Michelle Maya, muchísimas gracias. Y ya vamos a ver las novedades que vienen en el Crado Producciones, pero ustedes pendientes porque ya les voy a dar buena información a todos los fanáticos y que son amantes de la música de Shocked Town para que lo puedan ver pronto a pronto. Así que Felipe, cuéntenos usted y ahorita más tarde cuento una cosita. Bueno, sí, no se lo pueden perder porque está súper interesante y está también súper interesante nuestro tema, pero vamos a hacer un paréntesis para contarles las novedades del clavo.com. Ya saben que pueden entrar a www.elclavo.com y allí pueden saber todos nuestros contenidos. Por ejemplo, tenemos la entrevista a Sasha Fitness, la gurú del ejercicio en Latinoamérica, hablando pues del tema de vernos bien, pues obviamente a los que digamos no van con la vía, está bien, pueden meterse bien a la Onda Fitness y seguir nuestra entrevista. Tenemos los artículos de la Copa América, todo lo de la Copa América, los estadios, las sedes, incluso en nuestra revista está el cronograma para que ustedes lo llenen. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Colombia tiene para ser campeón? Por supuesto que sí. Que no se note que le gusta la selección. Hay que ser patriota y hay que apoyar la selección hasta el final. Hasta el final. Bueno, y también vamos a hacerles una muy grata invitación a nuestra sede, a la sede de la revista El Clavo, porque vamos a hacer el lanzamiento oficial. Si me pueden regalar aquí la toma. Miren, la edición número 84 donde tenemos a Mariana Pajón, aquí está. ¿La podemos ver? Exactamente. Sí, yo también. Vamos a estar otorgándoles estas ediciones para que ustedes vayan. Les voy a dar la dirección. Carrera 34, número 3A95, cerca al Parque del Perro. Cerca al Parque del Perro, ¿dónde está? Aquí estamos, listo. Vamos a darles mucha dirección. ¿Y cómo es la bugueña? La dirección bugueña. La bugueña es, ustedes están, antes de entrar a la estación de estadio, en esa cuadra, voltean a mano derecha como si fuesen para el Parque del Perro, al frente del Mr. Wings. Ahí está, ahí está la dirección para que ustedes vayan. Vamos a tener música, bebidas, diversión, vamos a estar con DJ. Nuestra Bellísimas a lo menos va a acompañar para todos sus fans. Sí. Tienen que estar ahí. Exactamente. Vamos a tener muchas cosas, muchas invitaciones para que ustedes conozcan de la nueva edición de la revista El Clavo. Claro que sí, eso es importante que todos vayan porque la vamos a pasar genial. Una tarde van a estar todas las personas que hacen parte de El Clavo, va a estar Felipe, Luis, todo, César. Así que están súper invitados para que vayan y disfrutemos. Vea, una cosa que estaba, yo ya le dije a mis amigas, a mi mamá y a todo el mundo, de Colombia que es campeón, de mí se olvidan una semana. Porque tengo retrasado la celebración del Deportivo Cali. Sí. Y si Colombia queda campeón, no, 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 no. Hasta aquí también me pueden olvidar de mí una semana si quedamos campeones. Bueno, continuamos con nuestro invitado. Ricardo, miren que muchas veces alguno va a unas fiestas de 15 por allá, que todavía me invitan a fiestas de 15 años. Y no, ay, ¿y qué te regalaron? Y la chica, no, me operé los senos, o no, mi mamá me regaló el hipo, que no sé qué. ¿Cuál es la edad indicada para que nos sometamos a esos procedimientos? Bueno, ¿qué te puedo decir yo? En este momento, la legislación colombiana ya prohibió el 100% de una cirugía de menores de 18 años. Sí. ¿Hasta qué punto la legaliza? Si va el papá, la mamá, le dicen, opera, ha firmado, no hacemos responsable de todo. No sabemos, a ver, allí hasta qué punto, pues, si la ley ya sea permisiva o no. Lo cierto es que en Colombia no se pueden operar ya personas menores de 18 años. En el mundo, pues, es una controversia. No hay ningún país tampoco que tenga una legislación así tan estricta como la que tiene Colombia. Pero, ¿nuestro cuerpo en qué edad está preparado para recibir un procedimiento? Mira, el desarrollo final del cuerpo del hombre o de la mujer está en el momento en que empiezan a aparecer los caracteres masculinos o femeninos. Sí. ¿Cierto? En el caso de la mujer, en el momento en que ella empieza a menstruar, médicamente, se para, digamos, el crecimiento o el desarrollo, ¿cierto?, del cuerpo. Por eso, hay mujeres que, dependiendo, me pueden menstruar los 8 años y ya están desarrolladas físicamente. O sea, se demoran a los 14, a los 15 años. Lo mismo en el hombre, ya está, hasta que aparezcan estos caracteres de masculinidad, el vello, el cambio de la voz y todas estas cosas, van a marcar que el cuerpo ya tiene una madurez suficiente para poder soportar cualquier cirugía. Bueno, de todos modos, a medida que avance el tiempo, lo único que sigue creciendo en el cuerpo es la nariz y las orejas. Por eso encontramos a todos nuestros abuelitos con unas grandes orejas y una nariz. No, ¿sigue creciendo la nariz? Sigue creciendo la nariz. ¿Hasta qué edad? Hasta que nos vayamos de este planeta. Vea, Salomé, le toca hacerse la cirugía de una vez. Pobre de mí. Bueno, ya vamos a hacer las preguntas a quemarropa. En comerciales te explicaba que te damos dos, los camarógrafos aquí se ríen. Te damos dos opciones y pues una respuesta o si te parecen las dos. Y empiezo yo, ¿bisturí o láser? Dependiendo del procedimiento. Una respuesta. Bueno, láser. Láser. ¿Rinoplastia o aumento de senos? Aumento de senos. ¿Bajar de peso con dieta o con lipoescultura? Liposcultura para moldear el cuerpo. Ok. ¿Cuáles son los implantes que más duelen, los de senos o los de cola? Los dos, igual. Carolina Cruz o Paulina Vega. Paulina Vega. ¿Salsa o rock? La salsa. Salsa. ¿Agua ardiente o tequila? Tequila. Una dura. ¿Pan de bono o pan de yuca? Pan de bono. Bien. Bien. No, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Seguimos? Porque tenemos la tradicional. Ay, yo he... Es que no había cambiado de... ¿Sigo yo? La tradicional del clavo. ¿Sigo yo, no? ¿Del calio o del americano? Americano morir. ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió? Hacía 15 años. Me lo vi en mi casa. ¿Sí? Pero le hacía fuerzas de por Cali, ¿no? Sí. Que no se note que esta mujer es hincha del Cali. Bueno, ¿Estados Unidos o Colombia? Colombia. 100%. Patriota. ¿Moldear o corregir? Moldear. Muy bien. Ah, sí, muy bien. ¿Fáciles o no? Fáciles, fáciles, sí. Aunque la del láser, ¿sabes? Sí, la dudó, la pensó. Son dos procedimientos que puedo hacer. Con uno, el láser puede ser todo piel. Sí. Mientras con el bisturí ya son otro tipo de cirugía. Bueno, comerciales, pero ustedes pendientes porque ya les traigo la información sobre el concierto de Chucky Town. Ya regresamos. Continuamos en el Clavo TV y pues ya lo he esperado, lo que todos estaban pendientes sobre el concierto de Chucky Town. Pues bien, nosotros, el Clavo TV y Sonorama, tenemos una invitación importante para ustedes. Tenemos boletas para ir a ver a Chucky Town. Si ustedes están interesados, hay dos formas para inscribirse. La primera, que se tomen una foto con nuestra última edición y la portada Mariana Pajón. Una foto súper chévere, súper parchada. Y la suban a nuestro fanpage, revista El Clavo y ya. Simplemente con eso se inscriben para poder participar por las entradas para el concierto de Chucky Town. Y también, aquí les cuento esta otra dinámica. Ustedes pueden estar pendientes hoy del Clavo, que les voy a dar una frase y la tienen que llenar o más o menos conformar con una emisión del Clavo en Radio. Entonces, pendientes. Voy a decir cuál es esta frase y ustedes la complementen escuchando en el Clavo en Radio. Bueno, llegó la hora de clavarse una rumba con el sabor del Pacífico. Llegó la hora de clavarse una rumba. Entonces, ustedes pendientes del Clavo en Radio para que la puedan complementar. Muy sencillo. Y ya, simplemente en el fanpage, escriben la frase y ya quedan para inscribirse y participar en la rifa de las entradas a Chucky Town. Ahí en la pantalla están viendo la frase para que ustedes puedan estar ahí pendientes y escribirla y complementarla con el Clavo en Radio. ¿Me ayudas con la hora del Clavo en Radio? 8 pm, 105.3 FM, Univalle Estéreo. 8 pm, ya saben, llegó la hora de clavarse una rumba. Tienen que estar muy pendientes. 8 de la noche, Univalle Estéreo. Foto o la frase, ya. Con eso se pueden inscribir. Yo sé que todo el mundo está pendiente ahí y ya va a ser la tarea. Sí, ya saben. Aquí nos dice Luis, la revista la pueden adquirir mañana en San Fernando. Entonces, mañana pueden ir a la revista, adquieren la edición número 84, se toman la foto y participan. De una, de una nos tomamos la foto y ahí la subimos en el fanpage revista El Clavo. Aquí la estoy mostrando. Bueno, seguimos con las preguntas del Clavo para finalizar nuestra entrevista. Ricardo, rápidamente vamos a responder. ¿A qué o a quién le daría clavo y por qué? Pues como no a las personas que casi critican a los que hacen cirugías plásticas. Ah, me estás preguntando a quién le daría clavo y por qué. Bueno, no. Yo me daría clavo a mí mismo, solamente por mejorar cada día más. Muy bien. Entregar lo mejor de mí a todos los pacientes. Me gustó esa respuesta. Sí. ¿Qué clavo, cuál es el clavo de su vida? El clavo de mi vida. Bueno, el clavo de mi vida es mi familia, están ahí siempre para apoyarme. ¿Qué clavo le gustaría sacarse? Bueno, el clavo que me gustaría sacarme, no sé, sería aprender más cosas. Sí. El conocimiento, el que tiene más conocimiento. Bueno, muchísimas gracias Ricardo, muy bien. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te contactamos en redes sociales? Bueno, estoy en Instagram, estamos como Luxury Steam Cell. Sí. En Instagram, en Facebook también estamos como Luxury Steam Cell. En Twitter estamos como arrobaeremayamd. Sí. Y bueno, estamos también en YouTube, Luxury Steam Cell. Estamos en Vimeo, Luxury Steam Cell. Sí, ahí ya te vas. En Pinterest, Luxury Steam Cell. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecimiento especial a EFL, asesores de imagen, que son los encargados de mi maquillaje y peinado. Fernando López y todo su equipo de trabajo tienen la mejor asesoría para usted. También agradecimiento especial a Claudio Noma, que nos vistió el día de hoy. Y Felipe, ¿agradecimientos para quién? Agradecimientos a Peluquería Styling por mi asesoría de imagen. Me atendieron súper bien hoy. Luis Gaviria me está recochando por el nuevo look, pero bueno, muchas gracias a todos ellos. Quedó súper. Muchísimas gracias para todos ellos. La cita es el próximo jueves aquí en el Canal 14 a las 4 de la tarde. Y los dejamos con un capítulo del Profesor Superó. Chao, chao. Hasta luego. El Profesor Superó presenta Lo Mejor de Cali es... ¡Hamilson! Presente, profesora. Tu tarea para mañana es contarnos qué es lo mejor de Cali. Lo mejor de Cali, profesora. La sobrebarriga con bigotes de bagre está lista, profesor. Y aquí están las marranitas con bacalao y los aborrajados con dulce de ñame, en su punto. Con nuestro nuevo menú fusión caleño, los clientes se van a chupar los dedos, profesor. Profesor, profesor. ¿Cuál es la urgencia, Hamilson? Pues que la profesora me puso como tarea exponer qué es lo mejor de Cali. Pero yo no conozco esa ciudad, oiga. Ya entiendo su afán, Hamilson. Pero eso tiene solución. Nadie mejor que los caleños para que nos digan qué es lo mejor de su ciudad. Esta es una misión para el Profesor Superó. Y la Cevichica. Al San Cochuchú, con prontitud. A luchar por el Poder Ciudadano. El plan es el siguiente. Nos dividiremos para entrevistar a la gente de Cali y preguntarle qué es lo mejor de su ciudad. Luego, nos reuniremos aquí en el Cristo Rey a finalizar la misión. ¿Entendido? ¿Entendido, Hamilson? ¿Lista? Tres, dos, uno, grabando. Aguantate, ventarrón. Un momento, ¿oís? Ahora sí, ¿qué querés saber? ¿Qué es lo mejor de Cali, señorita? Mira, lo mejor de Cali es su espíritu deportivo. Aquí en Cali se han celebrado los Panamericanos, el Campeonato Mundial de Patinaje, siete paradas del Mundial de Ciclismo y recientemente fuimos sede de los Juegos Mundiales. Por eso, lo mejor de Cali son sus deportistas y su infraestructura deportiva, ¿oís? ¿Qué fue lo que me preguntó, señor? ¿Qué es lo mejor de Cali? Cali es hermosa por su naturaleza y sus paisajes. La brisa tibia de las cuatro de la tarde, los farañones, Cali es una ciudad verde, la ciudad de los Siete Ríos, en especial el paseo al río Pance, es muy bonito. ¿Y qué me dice el orquideorama o el zoológico de Cali con todos esos animalitos tan bonitos? Es el mejor zoológico de Latinoamérica. Mira, lo mejor de mi ciudad son sus parques. Me gusta este que es el Parque del Perro, pero también me gusta el Parque de la Caña, el Parque Panamericano, y uno que es muy bonito para comprar artesanías, el Parque Artesanal de la Loma de la Cruz. Tienes razón, mijo. Los parques de Cali son lugares muy bonitos para recorrer en familia, pero para mí, lo mejor de Cali son sus lugares culturales, ¿oís? ¿A qué lugares culturales se refiere, señor? Pues tenemos el Complejo Religioso de San Francisco, la Ermita, el Centro Histórico, el Museo del Oro Calima, el Museo de Arte Moderno de la Terturia y el Planetario. Mira, ve, en cambio yo creo que lo mejor de Cali es que somos la capital mundial de la salsa. Existen más de 100 escuelas de salsa en toda la ciudad. Aquí somos alegres, excelentes bailarines y lo mejor de todo es que aquí se celebra la Feria de Cali, ¿ve? Hamilton, con todas estas entrevistas que le hicimos a los caleños, ya puede hacer su tarea y decir qué es lo mejor de Cali. Para mí lo mejor de Cali son sus mega obras, como el Boulevard del Río o la Ciudadela Nuevo Latir. Estas infraestructuras representan progreso para esta ciudad. Y para mí lo mejor de Cali resultó ser su gente alegre y solidaria. Los caleños son excelentes anfitriones. Cevichica, ¿cómo vamos? Profesor, hemos aumentado los índices de conocimiento caleño un poquitico. ¡Hemos cumplido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!